Ana María Elena Ana María Elena María María Elena María Linda Morena Y listas con la frecuencia del so-so-so sonido boxer Quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo Pero más lindo tiene sus ojos Ven a mis brazos, linda Morena Y disfrutemos de nuestro amor Si por las noches tú me soñabas Yo ya deseaba en darte mi amor Yo me retiro con mi colega Porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita Donde dichosa siempre la es María, María, María Elena María María Linda Morena María 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 Elena María 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 Marí María Linda Morena ¡Vamos, María Elena! Estás con la frecuencia del so-so-so sonido bolser Quiero besar en tu lindo pelo, quiero besar en tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo tiene sus ojos Ya me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre haré María, María, María Elena, María María linda morena María, María, María Elena, María María linda morena María, María, María Elena, María María linda morena Y me voy, me voy con mi morena